Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre señalado de propinarle una golpiza a su excompañera sentimental. Por petición de un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de la Ciudad de Valledupar, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento intramural en contra del señor Ruiz Alberto Muñoz Ariza al encontrarlo como presunto autor responsable del delito de violencia intrafamiliar agravado. La determinación judicial está relacionada con los hechos registrados el pasado 3 de abril, cuando según la víctima, Muñoz Ariza habría llegado a la medianoche a su residencia ubicada en un sector del barrio Tierra Prometida en la Ciudad de Valledupar, exigiendo que le abieran la puerta para ingresar al domicilio. Según las investigaciones, ante la negativa de la mujer, el procesado la habría golpeado con una silla causándole una herida severa en su cabeza, lo que obligó su traslado a un centro asistencial por parte de los vecinos, donde aún se encuentra recluida recibiendo atención médica especializada. En este caso, se pudo evidenciar también que en los hechos, el presunto agresor habría destruido varios enseres del lugar. La captura del procesado se produjo el pasado 6 de agosto y estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional en el corregimiento de Los Venados, zona rural del municipio de Valledupar. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.